¿Cómo llegar a Bali sin salir de Panamá? Acompáñenme en lo que fue un increíble fin de semana en el hotel de lujo todo incluido, Nayara que queda en nuestra hermosa provincia de Bocas del Toro. Aguas cristalinas, naturaleza en su máxima expresión, comida deliciosa como buena food y pienso que una vacación es tan buena como su comida y esta estaba maravillosa. Nos hospedamos en las villas que están encima del agua, este era nuestro cuarto, teníamos una piscina de agua salada, puedes hacer paddling o snorkeling desde tu cuarto y cada villa es súper privada si quieres gozar de un lindo amanecer y disfrutar de un delicioso desayuno. Llamas al room service que vienen en bicicleta y disfrutas un desayuno magistral con una vista increíble. Luego darte un chapuzón en tu infinity pool. También puedes desayunar o almorzar en Coral Café, cada día tienen un especial diferente como estas canastitas de plátano con marisco que estaban increíbles. Te tomas un cafecito frente a la piscina. De tardecita te refrescas con una deliciosa bebida en Cupu Cupu Beach. Para la cena tenemos Elephant House que queda encima del mar, un restaurante hermoso que cambia de menú todos los días garantizándote una variedad deliciosa e increíble. Me comí el tamal de boya más delicioso. Los postres eran toda una experiencia. Para los tours te buscan en tu propia villa, te llevan a ver delfines en el medio del mar, pasas por los manglares para ver los osos perezosos y terminas el tour en la cristalina Isla Zapatilla.